Invertir en este año quizás unos 50, seguramente vaya más, depende, 50-70.000 euros. Cada entrada de estas es muy poco capital, 0,01. Como veis se ha bajado mucho el lotaje comparado con lo que están enseñando en otros vídeos, ahora veréis por qué. Igual alguno ya se ha dado cuenta, pero ahora os lo comentaré. Esta es la velocidad de la cartera, llevamos 900 en positivo, un 6% en lo que va de año y un 3,21 este mes, que está siendo carrileado. Buenas a todos, vamos a hablar de nuevo de todo lo que estoy haciendo en el ecosistema DarwinX y sobre todo con DarwinX0. ¿Qué tal vez hasta el final? Porque ha habido muchos cambios, muchas novedades. Vamos a ver la estrategia que Rentalia está teniendo, operaciones que tengo ahora mismo lanzadas, cómo estoy pivotando, cambiando un poco mi estilo para enfocarlo hacia otra forma de invertir, por una razón concreta que vais a ver. Lo primero, vamos a enseñar la evolución de mi estrategia en DarwinX, DarwinX0, que muchos ya sabréis es una herramienta que nos permite, sin arriesgar nuestro propio capital, empezar a crear nuestro track record. Si lo hacemos bien, poder recibir asignación del propio DarwinX. Y si lo hacemos mejor aún, incluso con el tiempo, podremos abrir este Darwin a que otras personas inviertan en él. Un poco como un copy trading tradicional. Aunque todo en un entorno bastante más serio, hay detrás un broker bien regulado, una gestora de fondos, la cual además incluye un motor de riesgo que protege nuestro capital en caso de que al trader, por ejemplo, se le vaya un poco la cabeza. Que puede ocurrir, aunque hay muchas estrategias de las que podéis ver en DarwinX, son algorítmicas, pero no todas. Que por cierto, ahora os comentaré, pero han cambiado las tarifas, ahora es un chollo, es una ganga. Me pidieron demasiado barato, pero bueno, genial para la gente, así no tiene excusa para no entrar. Pero ahora os lo comentaré. Esta es la estrategia. Ya sabéis que mi estrategia, mi DarwinX 0, es de QFK. Un poco feo, estoy peleando a ver si me lo pueden cambiar, pero creo que no hay forma. Rentalía de origen de un 19,45, un drawdown máximo de un 10,65%, es decir, una pérdida máxima acumulada en mi cartera en algún momento de su histórico de 10,65%. En los últimos meses llevo un 4,27%, pero no lo estáis viendo. He estado parado bastante tiempo, ahora os voy a explicar, desde el 30 de abril aproximadamente hasta casi un mes, hasta el 20 y pico de mayo, no hice nada. La razón, la tenéis ahí arriba, podéis ver. La migración de tu Darwin ha sido exitosa. ¿Qué es lo que he hecho? He pasado mi DarwinX 0 al ecosistema DarwinX para que la gente, si quiere, pueda invertir en él. Y ya he puesto yo mi propio capital a invertir, siguiendo esta metodología que estoy utilizando aquí. ¿Qué? No os preocupéis, ahora os voy a enseñar, capitales y todo. ¿Y por qué lo estoy haciendo? De la forma en la que lo estoy haciendo. Ahora mismo ya no tengo asignación, como veis aquí. Puntuación estoy en un 71%, ya sabéis que si llegáis a un 75% al menos, os asignan con un mínimo de 30.000 euros al mes, para que podáis gestionarlos y lo que ganáis de ahí, pues os lo lleváis un 15%. Ahora mismo estamos en un 1,43%. Este mes de junio llevamos un 6% en lo que va de año. No está mal, el mes de mayo estuvo bastante parado, abril-mayo, por lo que os he dicho. Y la curva cada vez más tranquila, como podéis ver. Y vamos a ver si conseguimos superar ya dentro de nada el 20% de rentabilidad. Que creo que no está mal. Os comento, además, DarwinX acaba de sacar futuros. Podéis tener una cuenta de DarwinX 0 sobre futuros. Futuros de verdad. Aquí en la web, por ejemplo, en la sección de activos, tenéis toda la información de los productos. Esto es para todas aquellas personas que tradéis futuros. Si queréis empezar a poner a vuestra estrategia, a demostrar a la gente que sois buenos, podéis hacerlo directamente y no a través de CFD. Ya sabéis que puede haber diferencias de spreads, swaps y este tipo de cosas. El precio es el mismo. En el caso de futuros, tendréis que elegir esta cuenta. No será la misma, insisto. CFD, si forex va por un lado y futuros va por otro. Podéis hacer futuros sobre divisas y demás. Quizás no notéis diferencias según vuestro estilo. Y lo haríais sobre MetaTrader, MetaTrader 5. Así que ir abajo en la descripción, aprovechad porque hará súper barato, 38€ al mes. De hecho, os voy a dejar un enlace con un descuento. 20€ de descuento en la descripción. Así que os va a costar 18 pavos. No sé a qué esperáis. Más fácil no se puede poner. También, no sé si lo he mencionado en algún vídeo, lo tenéis sobre acciones, acciones y ETFs al contado. De nuevo, para la gente que haga estrategias sobre estos activos, ya no hay excusa. Prácticamente, dentro de nada, yo creo que teniendo futuros acciones y ETFs al contado, y futuros sobre divisas. Igual forex, sí que se podría mantener, pero el tema de los CFDs, pues igual acaba desapareciendo. No lo sé, porque ya tienes todos los activos directamente, todos los activos subyacentes. Bueno, esto no lo dirán ellos. Además que sería quizás más barata la operativa incluso. Me refiero cuando estés en real, para los inversores y demás. No quiero desviarme mucho, pero la ventaja que tenéis ahora es que eliminan la cuota de alta. Había una cuota de alta de 95 euros el primer mes. Ya no. Así que ahora se nos va a costar 38, lo que es el servicio mensual. Y la otra ventaja, cosa que, bueno, es algo poco habitual, ¿no? Porque en Darwin es cero, no hay... No es como una empresa de fondeo, ¿no? Que tienes reglas limitatorias y demás. Tú vas a tu ritmo. De hecho, el objetivo no es ir a saco tampoco. Es que haya un tal récord lo más consistente posible. Y sí que es verdad que en algún punto podéis, si queréis, reiniciar vuestra estrategia. Que se borre todo vuestro historial. Y se ha reducido el precio. En vez de 65, ahora están 38 también. Recuerda que el Futuros tiene un coste de 5 euros tampoco. Ya lo han quitado. La cuenta en Futuros cuesta lo mismo que la cuenta de Forex y CFDs. Así que creo que lo que han hecho ha sido bajar precios para que pueda acceder todo el mundo. Y buenas noticias. Así que en la descripción os dejaré un enlace si queréis probar el servicio. Os voy a enseñar ahora el trade que he hecho desde ahora en junio. Porque ya habéis visto que abril, mayo, sobre todo, prácticamente un mes ha estado parado. He tomado un trade en el australiano contra el dólar. Aquí lo tenéis. Como veis, no hay más. Mi idea era posicionarme bajista. Como veis, ya he explicado, yo voy entrando poco a poco. Cada entrada de estas es muy poco capital. 0,01. Como veis, se ha bajado mucho el lotaje comparado con lo que están enseñando en otros vídeos. Ahora veréis por qué. Igual alguno ya se ha dado cuenta, pero ahora os lo comentaré. Y básicamente mi zona de stop está por aquí arriba. En este punto hice un cierre porque no acababa de fiarme. Y el movimiento me puse varios stops. Cosa que, como veis, no suelo tener. No todas las operaciones tienen stop. Y he ido añadiendo a medida que el precio ha ido manteniéndose en estos niveles, etc. Ya os digo, mis entradas son en una zona bastante amplia. Y como son capitales muy pequeñitos, pues no me estoy apalancando más que dos veces la cuenta. No me preocupa. Realmente no es un gran riesgo. Aquí también me saltaron varios stops en break-even. Porque esto fue una noticia. Fue la noticia de la FED, me parece. Que fue súper agresiva. Muy rara. En un minuto apenas barrió todo. Y a pesar de ello mantuve una parte. Que fueron sobre todo estas operaciones. Y como veis, aquí añadí tres o cuatro trades más. Básicamente me quedé igual. En 0,1 lotes en total. Creo que he llegado hasta en 0,12 lotes. No es mucho. Pero sobre la cuenta es mover unos 12.000 dólares. Y aquí ya sí que he ido cerrando. Sobre todo trades de aquí arriba. Aquí los podéis ir viendo. Estos ya están cerrados. He ido cerrando por aquí. Buena parte de estos cierres son los que ya conseguí pillar aquí arriba. Porque es un movimiento ya de 70, 60 pips. Aunque voy buscando movimientos mucho más largos. 100, 100 y pico, 200. A un poco lento. Y tampoco quiero empezar a ir añadiendo cierta parte de la posición. La voy a ir cerrando de forma habitual. Hoy he cerrado este trade. De hecho aquí creo que falta un trade. A ver, lo tenéis. Antes he cerrado manualmente este trade. Tenía el take profit más abajo. Pero lo que voy a hacer es cerrarlo. A ver si este no me ha dado. No me digo gran cosa. Eran 20 y pico pips. Lo que haré será añadir un poquito. Y tenemos un retroceso por aquí arriba. Pero estas operaciones que voy añadiendo. Se cerrarán mucho más rápido. 20, 30 pips quizás. Y no serán quizás como estas que tengo por aquí. O estas de aquí. Que sí que voy buscando movimiento más amplio a esta zona. Ahora os voy a enseñar la idea. Que es muy simple en trading view. En definitiva aprovechando esta volatilidad que hubo por la noticia. Le añadí un poquito más arriba. Pude conseguir un mejor precio medio. Y he ido cerrando con una parte de esa posición. Ahora me quedan 0,7 lotes me parece. Y os explico. En esta cuenta hay 5.000. No son los 100.000 que te da Darwin es cero. Yo tenía 113.000 o 114.000. Por el beneficio que había obtenido en el año pasado. Y ahora ya hay 5.000. Este dinero ya es dinero de verdad. Dinero mío. ¿Por qué voy a hacerlo así? Os lo voy a enseñar en Darwin es. Pero antes trading view para no perder el hilo. Este es mi escenario en el australiano contra el dólar. En mi opinión. Llevamos una tendencia muy 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 bajista. Desde hace un montón de tiempo. De varios años. Como siempre. Este canal bajista. Más o menos lo está respetando. Lleva bastante tiempo. Normalmente no ha estado tan acumulando. Volando, distribuyendo. No lo sabemos. Pero no ha estado tanto tiempo o rango en esta zona. Que puede ser un exceso. Pero de momento estamos por aquí. Yo he decidido posicionarme a la baja en estos niveles. De hecho no lo veis. Pero bueno. Aquí tengo marcado mi cuadradito en rojo. Después de hace tiempo. Aquí lo mismo lo marqué. Si os fijáis. Hace tiempo. Allá por el 2023. Este trade creo que no lo tomé. Porque se fue mucho para arriba. Y la verdad es que luego pues fue bien. Pero bueno. También habría tenido que aguantarlo bastante. Habría dolido este trade. Entonces mi idea es. Si el precio consigue entrar en esta zona. En esta área. Buscar quizás que nos vaya a la zona inferior de esta zona de volumen. Aquí ha habido bastante negociación. Aquí también no me está gustando. Porque quizás mantenga. Y quizás tengamos una salida para arriba. En términos fundamentales no le veo sentido. Pero quién sabe. Puede ser también que haya otras acudidas más. Así que bueno. Esta es mi idea. Bajista más o menos hacia estos niveles. De hecho. Habéis visto los trade profit. Están todos más o menos en esta zona. Una que haga esto. Seguramente busca alguna compra pequeñita. Por aquí. Si es que lo hace por supuesto. O si no. Ya me iré a otra divisa. Esperando a que. Pues este par se ponga interesante de nuevo. Como visteis aquí en Darwin es cero. Me he migrado a Darwin es. Vamos a Darwin es. Si aprovechamos. Y os enseño lo que estoy haciendo también. Con los vídeos que estaba haciendo de. Los que invertía yo. Con mi propio dinero en Darwin es. Y que si recordáis. Tenía cuatro Darwins. THA. SIO. JTL. Y cuál era el otro. No recuerdo bien. Creo que al final me quedé con tres. Y ahora mismo solo me queda uno. THA. Por nada en concreto. De hecho. SIO recuperó. Llegó a máximos. JTL. Está un poco más lento. Pero también va recuperando poco a poco. THA va bien. Está un poco parado. Y aquí estoy invertido en mí mismo. ¿Qué he hecho? Como veis. He comprado 10.000 euros. En mi propio Darwin. De QFK. Me siguen quedando 8.000 en THA. Tenemos una ganancia latente. De unos 1.000 euros en THA. De ahí hay que restarle. Las comisiones de gestión y demás. Y en mi propia estrategia. Tengo de momento. He empezado hace. No sé qué día lo comprado. Hace unos días. 159 euros. Fue el día 6. Llevo una semana. Esta es la evolución de la cartera. Llevamos 900 en positivo. Un 6% en lo que va de año. Y un 3,21 este mes. Que está siendo carrileado. Que viene todo básicamente de mi propia estrategia. Porque THA. Si vemos por ejemplo. A una semana o a un mes. Ha ganado un 0,68. Yo he ganado 0,90. Algo más. Aquí es donde hice la compra. El día 6. Por eso distingue. El dólar es mi inversión. Lo que está llevándose mi inversión. Es diferente. Porque en el momento en el que. Hice la compra. Ya había algunos trades. Que estaban ligeramente en negativo. Entonces por eso gano más. Que el propio Darwin en sí. Porque entré en un momento. En el que. Yo le he tenido una pérdida latente. Con mi nueva inversión. Pero sí el Darwin. En esa cuenta. Que os he enseñado en el 5.000. Aunque era muy poquito. Y al tener más dinero invertido. En mi propia estrategia. La tacha. Pues pesa más. En el conjunto de la cartera. Y la rentabilidad es mayor. Básicamente está siendo un muy buen mes. Un 3,19%. Aún no acabado. De hecho. Si este trade. El australiano contra el dólar. Sigue yendo a mi favor. Yo no puedo ponerme en un 5. Quizás 6%. Tengo que ver bien en motos de riesgo. Como me está tratando. Esos 5.000 euros que tengo en la cartera. Con lo que estoy tratando. Pero bueno. No es el objetivo. Ya os digo. Mi idea no es ganar. Tanto en un mes. Porque esto es a costa de que. Si va a mi contra. Un movimiento no muy grande. También duela bastante. ¿No? O de esa sensación. Por eso. Mi estimación. Mi objetivo. Como pongo ahora. Os voy a enseñar en el Darwin. Es. Buscar un 10. 15% anual. Pero me parece algo muy 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 difícil. No es fácil. Tampoco quiero decir. Es una operativa tranquila. Esto no se trata de trading intradía. Ni nada de esto. Lo digo por si a alguno. Le sorprende. Esto no es el aspecto de trading. Que yo hago cada día. En futuros. En acciones. En lo que sea. Esto es algo. Tranquilo. Digamos para rentabilizar yo mis ahorros. De hecho. Ahora os comentaré lo que voy a hacer. Si entráis en mi Twitter. Por ejemplo. Lo he puesto en varios sitios. Pero aquí tenéis el Darwin. El enlace directo. Y nos va a la pantalla. A la página de presentación del Darwin. Que de nuevo. Me estoy peleando. A ver si ahora dentro de Darwin. Les puedo cambiar de nombre. Pero bueno. Están en ello. Hace una bobada. Pero creo que no pueden hacerlo tan fácilmente. Esta es la imagen pública. Me han dicho. Tengo que ver también ahora. Temas que puedo mostrar y que no. Ellos me irán diciendo. Para que todo esté en orden. A lo que se exige. Porque esto al fin y al cabo. Lo que va a poder la gente. Por ejemplo. Es invertir. En esta estrategia que yo tengo. Esta es la curva de balance. Este es el total. Lleva año y medio. Haciendo esto. Que ya os digo. Es algo bastante más tranquilo y diferente. A lo que hago en mi día a día. Porque solo yo conozco mi riesgo. Y no estaría cómodo con que nadie lo siguiera. Por eso esto es diferente. Y como veis. Pues ya tiene unas rentabilidades bastante más tranquilas. Que oscilan menos. Y vamos poco a poco mejorando estas partes de aquí. En los que. Aunque no eran movimientos muy en contra. Así que es verdad que por el motor de riesgo de Darwin. Pues al final hace que la curva de balance. No quede tan bonita. A mí lo que me interesa es que sea lo más estable posible. Aunque por la naturaleza de mi estrategia. Pues va a tener algún buy-bend de vez en cuando. También cuando la engancho. La engancho. Y bueno. Aquí Darwin se dice. Que esto está regulado por CMV. FCA. Gestora de fondos. He hecho 775 trades. La duración media del trades son 3 días. Y tengo un 54,8% de 3 ganadores. Aquí hay muchos también que se acierran en stops muy cortitos. Pero bueno. No me importa el ratio de aciertos. Es algo que a mí me es indiferente en este caso. De momento me interesa que esto suba. Y que tenga la menor volatilidad posible. En el equity total del trader. Tengo 5049 más o menos en esa cuenta. Que es lo que habéis visto en MetaTrader. Y he invertido 10.000 de momento. Que es lo que he invertido directamente. ¿Qué va a pasar ahora? Yo personalmente cuando opero divisas. Me resulta más cómodo y bastante más fácil. Tadear con dinero. Con poco dinero. Hace muchísimos años. Empezaba con cuentas de 300 euros. 500. Y las multiplicaba por 4 en 6 meses. Lo que pasa. Que eso es a costa de un riesgo muy alto. También es verdad que muchas cuentas acababan perdiendo. Aunque yo retiraba. Ahora es algo diferente lo que estoy haciendo. Pero sigo teniendo. O se me sigue dando mejor. Gestionar un capital más pequeño. ¿Por qué? Por el apalancamiento. En la descripción del Darwin. Y los enlaces. Los voy a poner también en la descripción. Para que veáis la página de presentación. Y podáis verlo directamente en DarwinX. Lo podéis buscar por el ticker de QFK. Indico que mi objetivo es apalancar máximo por 2 la cuenta. Es decir. Que si tengo unos 5.000 euros. No quiero estar moviendo más de 0,1 lotes aproximadamente. Como os he dicho. He estado en 0,12. O incluso 0,13. 0,12. 0,13 contratos. Podría apalancar la cuenta por 2,4. No es mucho. Como veis. De hecho muchos brokers. Os pueden dar un apalancamiento mayor. O un poder de compra mayor. Pero es como quiero hacerlo yo. Voy buscando movimientos largos en general. Que me permita. Pues que. Si tengo un pequeño. Si entro mal. Que es algo que puede ocurrir. Y ocurrirá. No me afecte tanto a la curva. Pero sobre todo. Que para mí. Que voy a ser también inversor. Y para quien quiera. Que invierta en mi Darwin. Darwin. No sufra mucho. Volatilidades. Porque mis stops. Son muy. Aunque no estén ahí. Mis stops. Vale. Pero son muy amplios. Porque si voy buscando movimientos largos. Tengo que tener también margen de error. Al final no va a haber meses destructores. Quiero decir. No voy a tener meses. Super positivos. Como se ve en algunas estrategias en Darwin. Que ganan un 10% en un mes. Esto va. A mí me parece una locura. De hecho. Muchas de estas estrategias ya van cayendo. Porque. Lo que hacen es ir. Quizás muy rápido. Y es muy complicado mantener este ritmo. Te vas a una rentabilidad anual altísima. Y no es lo que se busca. Creo yo. Que no es lo que busca tampoco. Darwin. Es porque quiere. Estar bien hechas. Poco a poco. Despacito. Como una letra. Y que ganen todo lo posible. Eso sí. Pero un 10% mensual. Es mucho. Esto no es. En general no hablamos de un trading intradía. Aunque para la gente que lo haga. Y que por supuesto. Esto se puede conseguir. No digo que no. Entonces al no haber un mes. Horroroso. Creo que mi mes. Fue un 5%. Cuando estaba en cero. También el mejor mes. Creo que llegó a ser de un 8%. No quiero esto. Aunque puede llegar a ocurrir. Y haciéndolo de esta forma. Con una cuenta pequeña. Y un apalancamiento pequeñito. Volúmenes bajos. Me va a permitir hacerlo. Es verdad que luego el motor de DarwinX. Lo que está haciendo es. Aumentar el apalancamiento en la cuenta de inversores. Porque yo estoy usando muy poquito riesgo en mi cuenta. Por ejemplo. En el trade que estamos haciendo ahora. Llega a estar en menos 40 euros. O algo así. Y a pesar de esto. La estrategia había bajado a un 2 y pico. Me parece. Entonces. A pesar de que en mi cuenta. Apenas he perdido. Ni un 1%. Luego el motor de DarwinX lo ajusta. Y es algo más. Esto está estandarizado. ¿Vale? Todas las estrategias son así. Si no sabéis de lo que hablo. Miraros lo que es el bar. Value at risk. Y ellos en su vuelo. Tienen bastante bien explicado. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Como estoy más cómodo. Trabajando con un capital más pequeño. Que seguramente aumente. También os digo. Porque 5 tampoco es mucho. Me interesa también. Ganar de ahí. Aunque sea poquito. ¿No? Va generando un año. Si me hago un 15%. Pues lo puedo sacar de 1500. Que no va a ninguna parte. Pero oye. Mejor. Es un poco una motivación mayor. Lo que voy a hacer. Va a ser invertir. Desde cuenta propia. Y seguramente también. Desde la cuenta de empresa. De hecho. Lo que habéis visto. Es cuenta de empresa. De capital trading. No por nada en particular. Sino porque. Se lo gestiono mi dinero. De cierta forma. Y de momento. Lo estoy haciendo así. Entonces. El objetivo seguramente sea. Invertir en este año. Quizás unos 50. Seguramente vaya más. Depende. 50. 70. Mil euros. Y utilizar el apalancamiento. Que me da Darwin. Es que. No es algo que yo os recomienda. A todos vosotros. Salvo que tengáis experiencia. Y estéis dispuestos. A asumir el riesgo. Porque el apalancamiento. Te permite ganar más. Pero también perder más. Más rápido. Mucho cuidado. Pero. Nos da un apalancamiento. De hasta por 4. Os van a hacer ciertas preguntas. Y si. Ven que sois conoceros del riesgo. Lo permitirán. Si no. Nos lo van a conceder. Esto lo puedes ver cuando inviertes. Creo que es cuando realizas tu primera inversión. Y aquí arriba. Como veis. Apalancamiento 4. Quizás os voy a enseñar a una cuenta personal. Que está a 0. Este es el apalancamiento 1. Como veis. Esta cuenta está a 0. Apalancamiento 1. Aquí no va a haber nada. Pero aquí. Es donde os digo. Que voy a ingresar. Bastante. Bastante. Bastante capital. Y lo voy a apalancar. Por cuanto. Entonces. Más o menos. Tendré. Yo creo que invertidos. Unos 200.000 euros. Seguramente. Y. Todo me va a venir. Según como vaya viendo el mercado. Casi todo va a estar en mi propio Darwin. Porque aunque confío en muchos de los gestores que hay en Darwin. Ya os he mencionado antes. 3 o 4. Podría diversificar. Pero creo que puedo. Utilizar el apalancamiento que me da Darwin. Para rentabilizar más mi. Mi capital. Y tener un ROE bastante más. Alto. Que por cierto. En otras inversiones que estoy mirando. Que la cosa la verdad es que es bastante complicado. Sobre todo inversiones tradicionales. Inmobiliario. Y estas cosas que bueno. No es fácil. Y hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces como. Este es mi mundillo. Pues. Vamos a hacerlo de esta manera. Y sobre todo. Os iré informando de cómo va evolucionando esta. Depresión. Lo que voy ganando. O lo que voy perdiendo. Que esperemos. Toquemos madera. Esto no es madera. Esto sí. Lo que voy ganando. Otra razón por la que hago esto. Como dicen en inglés. Skin in the game. Yo me voy a empezar a jugar mucho. En mi propia estrategia. Y esto es algo que. Todos los gestores tienen su propio dinero. Pero sí que es verdad que he visto que. No suelen ser cantidades muy grandes. Y aunque no pueda dar los nombres y datos. Sé que muchos. Tienen poco capital ahí. No me parece mal. Siempre y cuando hagan ganar dinero a los inversores. Que de eso se trata todo esto. Pero también pues. Tienen su modelo de negocio. Que es a base de la comisión de éxito. Está muy bien. Solo ganas cuando. Consigues hacer ganar dinero a los demás. Perfecto. Alignación de intereses total. Entonces yo quiero hacer esto. Obviamente esto. Quizás con el tiempo. No lo sé. Voy a ir viendo cómo lo recibe el público. Pueda ser otra fuente de inversos para mí. Vía comisión de éxito. Que no va a ser fácil. Vamos a ir planteando. Seguramente cree. Porque he puesto mi página web. En la descripción del Darwin. Pero la página web está medio muerta. No la uso de hecho. Era para una especie de formación. Que sea gratuita. O semigratuita. Que tenía hace mucho tiempo. Y no le estoy dando mucho bombo. Pero seguramente la utilice para. Publicar datos. Información de lo que voy haciendo aquí. Por si a alguno le interesa. Quiere ir conociéndolo más. Y en un futuro. Se anima a invertir. Que esto ya es bajo vuestro riesgo. Y si tenéis dudas. Pues podéis consultar. Preguntar a Darwin. O quien queráis. Algo que tampoco he visto. Es el tema del benchmark. Es decir. Un índice de referencia. Al que batir. Esto lo hacen todos los fondos de inversión. Invertís en. Un fondo por ejemplo. Un fondo value. Quizás. Que invierta en acciones americanas. Pero seguramente ese fondo. Lo que haga es intentar batir. Al SPY. Que es el ETF del SP500. O a un ETF. Que invierta quizás en small caps. O en empresas. O value. Por ejemplo. Lo que ocurre. Es que estamos en divisas. Y lo que yo hago. Y mi estrategia concreta. Consiste en acumular capital. Y ganar cada vez más. ¿No? Lo normal. Hacer crecer una cuenta. Muchos índices de referencia a divisas. Son. Es como el dólar index. No te refleja la ganancia que tiene un capital. En un periodo inicial. Sino. Pues como oscila quizás el valor del dólar. De hecho hay gente que puede estar. Comprando y vendiendo. Divisas frente al dólar. El dólar apreciarse. Y ellos perder dinero. Porque lo hacen mal. Por eso he estado buscando algunos. Como por ejemplo. Usdú. Que bueno. Es un ETF. Quizás se pueda ajustar más. Lo que pasa es que claro. Las rentabilidades de estos ETFs. Pues no son gran cosa. Esto es desde el inicio. Un capital hipotético de 10.000. Pues se ha hecho un 7%. Esto es el inicio de año. ¿Vale? Y desde que existe en el 2014. Hace 10 años. Ha ganado un 40%. Aproximadamente. Comisiones y demás. Creo que se queda en 38%. Más o menos. No es mucho. Porque anualmente. Nos vamos a un 3,13%. Esto casi ni la renta fija. Ahora mismo. Que hasta hace nada no le va a dar nada. Entonces. Voy a intentar buscar algo un poco más ambicioso. Un benchmark. De esto ya lo iré comentando más adelante. Más que nada por. Medirme a algo. Que de nuevo es algo que no he visto mucho. Que salga en darwin. Aunque también. Como digo. Depende de las estrategias. Muchas son estrategias. Difíciles de enmarcar en un estilo de trading. Creo que la mía incluso también. Porque. De vez en cuando he hecho algún trade. Creo que en algunos vídeos pasados. Por ejemplo. Visteis alguna operación. En MicroStrategy. Que de hecho fue muy bien. Pero bueno. Generalmente. Que si todo son. Son divisas. Os iré comentando esto. Porque tengo que verlo más. Quiero algo un poco. No sé. Mínimo un 7 o un 8 anual. Pero. No está siendo fácil encontrar. Únete en divisas que haga eso. Si alguno sabe alguno. Por cierto. Déjamelo en los comentarios. He visto varias cosas. Pero. Tengo que dedicarle más tiempo a esto. Ya. No es algo obligatorio. Pero yo quiero ofrecerlo. Y dar la mayor salida posible. Por otro lado. El tema de los futuros. Estoy con otra persona. Viendo estrategias. Haciendo backtest. Probándolos. También real. Y es algo que no descartamos. Dentro de un tiempo. Como he comentado un poquito al principio. Introducir. O también crear mi Darwin es cero. En base a futuros. Ver qué tal va durante un tiempo. Y si da buenos resultados. Ponerlo también en un Darwin. Viendo además que por 38 pavos. Tienes la cuenta de futuros. Pues con data incluida. Es una muy buena opción. Tenemos que hacer ciertos ajustes. Para el tema de plataforma. Porque normalmente esto es con. Lo hacemos con Ninja Trader. Y esto sería MetaTrader 5. Pero bueno. Que todos los problemas sean estos. Básicamente esto. En cuanto. Introduzca el capital. De forma más seria. Y demás. Os informaré. Si consigo mover esos 50. Y apalancarme en 200.000. Buscando esa rentabilidad. Que os he comentado. De un 10. 15. Vamos a dejar que sea un 10. Anual. Sobre 200.000. Son 20.000 euros. Sobre una cuenta de 50.000. Estamos hablando de un 40%. Quiero decir. Ya está bastante bien. Es verdad. Que ahí tendremos costes de gestión. Y demás. Que pueden. Quizás. Doble un poquito más. Pero bueno. Es algo que todavía está en proceso. Os lo traeré cuando esté todo. Mientras tanto. Tenemos esta operación. De australiano contra el dólar. Sigue más o menos en este nivel. A ver si conseguimos precios inferiores. Cerrar con un muy buen mes. De junio. Y decidme qué opináis. Si queréis en los comentarios. Con todo el tema de sacar un Darwin. Para que cualquiera pueda. Tradearlo. Decidme también vuestra opinión. Sobre la estrategia. Quiero ver en qué se puede mejorar. En qué no. Y cualquier sugerencia. O cosa que me ditéis. Ya sabéis dónde contactarme. Lo tenéis en Instagram. Sobre todo. Que es lo más fácil. Cuidado. Aseguraros que soy yo. A quien seguís. Yo soy este. Capelo Trading. Pero cuidado. Que hay algún estafador. Suplantando identidad. Solo escribo a 25 personas. Normalmente. Además. Lo escribo aquí. Lo distinguiréis por eso. Porque en eso no se suelen fijar. Nada más. Gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos. Y un saludo.